¿Qué es la capacidad de convocatoria? Así lo determina y yo creo que es un aplauso para APD por su gran trabajo. En segundo lugar, en este caso como empresa, como Bion, tenemos una doble satisfacción de estar aquí porque hablando de marketing y de ventas, en este momento nosotros estamos en una época de transición con una decisión muy estratégica que es el cambio de marca, Bion Worldwide, que como todos sabéis en una empresa y en una compañía esto tiene un tema de riesgo, de oportunidad y por tanto de tratarlo con mucho tacto, con mucho cuidado, responsabilidad y saber acertar. Sobre todo cuando por detrás hay marcas tractoras muy importantes en el mercado español, como puedan ser Eventísimo, como pueda ser Sorensen o cualquiera de las que pertenecen al grupo. Por ese motivo, para nosotros en este caso es tan importante estar aquí porque es una forma casi de presentar en sociedad lo que Bion Worldwide va a representar en el futuro a nivel nacional e internacional. Dicho esto, agradecer en este caso a Elena, a Carlota y a Borja estos días que hemos estado hablando por teléfono, por correo, en reuniones de qué podíamos hablar, cómo podíamos centrarlo, aunque muchas de las cosas que quizá ya hemos hablado se han hablado ahora por la mañana de una forma o de otra, pero si nos vamos a centrar en las empresas más pequeñas. Es verdad que la ilusión de las nuevas tecnologías está permitiendo que empresas pequeñas con tamaños de empleados más reducidos, primero contextualizar, ¿qué estamos hablando por una empresa pequeña? Estamos hablando de una startup, estamos hablando de emprendedores, más allá de lo que diga la legislación con respecto al tema del número de empleados o del volumen de inversión. Esa es la primera de las situaciones. Tenemos presupuestos reducidos, recursos escasos y a partir de ahí cómo podemos hacer para realizar esas inversiones que nos lleven a casos de éxito. Cosa que en otro tipo de compañías como pueden ser las grandes llevan muchos años invirtiendo dinero y tiempo para conseguir este posicionamiento de marca y por tanto de cliente en el mercado. En definitiva, como bien dice el programa, se trata de qué podemos aprender de marcas pequeñas como aquí nos representa. El marketing digital es menos costoso y es más eficaz. ¿Cómo se pueden generar casos de éxito desde compañías que nacen en una época prácticamente digital, en los últimos diez años, en un tiempo de crisis, para conseguir en este caso lo que nos van a contar aquí los compañeros de la mesa? Y a partir de ahí sí me gustaría que en vez de tanto pregunta y respuesta fuera más de debate, que los cuatro pudiésemos entrar en hablar de todos los temas que aquí confluyen. Y para eso sí me gustaría que hicieses una breve presentación de qué son las compañías en las que estáis, en las que habéis fundado, para que, aunque estoy convencido que todos los asistentes ya lo saben, luego a la hora de hablar de estrategias y por qué de implantación de las marcas tengamos un mayor conocimiento. Si os parece, Carlota, empezamos por ti. Carlota es cofundadora de Rusticae, empresa que seguro que os suena ya como marca desde hace muchos años. Además, cofundadora y CMO de Plenit. Cuando quieras, Carlota. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hace 21 años fundamos Rusticae. Ha sido una empresa pionera en el sector rural, en la industria rural de este país. Y sobre todo también para la industria turística de este país. Y la verdad es que fruto de ese aprendizaje, durante esos 20 años, hemos caído en este nuevo emprendimiento, que es Plenit, con el que llevamos solamente un año. Tanto mi socia Isabel como yo seguimos siendo las dos socias de Rusticae y de Plenit, pero nos hemos separado. Yo ahora mismo estoy en Plenit 100% y Isabel en Rusticae. En Plenit lo denominamos el proyecto Campo-Ciudad porque es un proyecto que tiene líneas de negocio en el campo y en la ciudad. Es un proyecto que está basado en la comida 100% ecológica y certificada. Es decir, comida sin ningún tipo de químicos, ni pesticidas, ni herbicidas, ni hormonas, ni antibióticos, etc. Comida como la de nuestros bisabuelos. Totalmente natural y sana para el organismo. La idea es que tiene líneas de negocio en la ciudad y en el campo. En la ciudad montamos comedores para empresas, para dar de comer en el día a día sano y casero a los empleados de las empresas. Y estamos ya en empresas como Disney abriendo esta semana, Más Móvil, Yoigo, Elisex, etc. Luego tenemos una línea de máquinas de vending 100% ecológicos, máquinas donde por fin se pueda comer sano de verdad. Y luego expositores de takeaway que vamos a ir metiendo en cafeterías de hospitales, supermercados, gimnasios, etc. Y por último, ya en la línea de campo, a partir del año que viene empezamos una fuerte inversión en una zona que está totalmente despoblada, en Cuenca, una comarca que se llama La Manchuela. Ahí vamos a montar un nodo de producción 100% ecológico, agropecuario, con la intención de fijar población rural en una zona que está despoblada. De manera que nos convertimos en una empresa de triple impacto. Por un lado llevamos salud a la ciudad, por otro lado fijamos población rural y por otro lado contribuimos a tener un mejor medioambiente, puesto que la producción ecológica no vierte ningún tipo de químicos ni a los acuíferos ni a la tierra. Muy bien, muchas gracias. Borja. Borja, en este caso, que como decía, es presidente y socio fundador de Scalpers, además también de esta ciudad, aunque como bien nos decía anochecenando, pasa 200 días y noches fuera de su casa. Borja, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Luis. Bueno, yo soy fundador de Scalpers. Scalpers básicamente es una marca de ropa para hombres. Es bastante sencillo, pero efectivamente el proceso que hemos seguido para llegar a donde está hoy no ha sido fácil. Scalpers nació prácticamente como una necesidad. Esto cuando lo cuento a veces en alguna escuela de negocios y tal, no sé si, bueno, no se lo toman tan bien, pero efectivamente nació sin un proyecto de negocio creado, salió como una necesidad, una especie de… Veníamos de un proyecto fracasado anterior que se centraba en el lavado ecológico de vehículos. O sea, imaginaos lo que tenía que ver con esto. Pero efectivamente creíamos que existía una oportunidad interesante en el… Habló del año 2007, justo en el momento de la crisis de las famosas subprimes americanas. Bueno, parecía como de locos intentar poner en marcha un proyecto basado en la moda, cuando cadenas tradicionales estaban cayendo, el consumo estaba en mínimos históricos. Pero creíamos que en la sociedad en la que nos tocaba vivir existía un nicho de mercado en un tipo de cliente masculino que no se cubría en aquel momento. Vimos la oportunidad. A día de hoy Scalpers, bueno, pues es una empresa, es pequeña, pero bueno, emplea a más de 600 personas. Estamos presentes en 12 países, tenemos más de 125, 100… La otra vez preguntaba, prácticamente estamos abriendo dos, tres tiendas mensualmente y bueno, nos hemos consolidado como probablemente uno de los tres líderes en venta de ropa masculina en este país, con una fuerte presencia online, de la que luego hablaremos. Y prácticamente es eso. Muy bien, Borja. Muchas gracias. Y por último, y no menos importante en este caso, Elena, que es la directora de comunicación de Dr. Franklin y que además creo que es un modelo digital 100%, aunque luego nos contarás las derivadas que tiene, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, en principio, gracias, agradecer a PD por contar con nosotros, con una marca muy pequeñita, una marca que lleva dos años y medio en el mercado, pero la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo de este tiempo y las cosas que hemos ido consiguiendo a lo largo de este tiempo. D. Franklin es una startup que nace en Alicante, en el polígono industrial de Torrellano, que es donde está toda la producción de calzado de la zona, de la mano de dos hermanos que se les ocurrió empezar a vender camisetas con amigos, accesorios, bueno, pues teniendo esa mentalidad empresarial. Para querer hacer que más gente la conociese, se fueron poniendo en contacto con bloggers, con amigos DJs, con futbolistas y la marca poco a poco fue gustando. En un principio empezamos como una marca de camisetas, pero viendo que a la gente le estaba gustando, pues ampliamos el vertical de producto a gafas de sol, calzado, complementos, creando lo que es una marca Total Look. Sí que es verdad que se nos conoce por la óptica. Creemos que supimos aprovechar un momento en el que la óptica estaba ejerciendo la transición del canal offline al online y también a un precio low cost. Entonces, somos una marca Total Look, pero nuestra insignia es la gafa, la óptica y bueno, no sé qué más te puedo contar. Muchas gracias. Si os parece empezamos con las preguntas. Como decía al principio, la dinámica la vamos a establecer exactamente igual para los tres y que podamos en cualquier momento compartirlo e intentar hacerlo más amenos y para todos. En el caso de Elena y de vuestro modelo de negocio, es verdad que es muy joven, ha nacido ya prácticamente en una generación mucho más digital y cuál fue la decisión, por profundizar un poco más en lo que estabas diciendo antes, de que sea un modelo estrictamente y 100% digital. En un sector como el de la moda y los complementos, que se trata más quizá de una compra muy impulsiva, de experiencia de compra, de disfrutar de la propia compra y cómo lo puede llevar eso al mundo digital. Pues nosotros empezamos en el canal digital porque pensábamos que era el paso que teníamos que dar para que la marca tuviese una buena implantación y también vimos ahí una oportunidad, bueno, todos los fundadores y todo el equipo, que somos 25 personas de menos de 30 años, todos, venimos a lo mejor de generación, millennial puede llamarse, que hemos nacido en redes sociales y pensábamos que íbamos a saber más vender nuestro producto en el canal online que en el canal tradicional y empezamos de ese modo, pensando que era la única vía que luego seguiremos hablando, que nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar en más canales, pero la verdad es que nuestra principal fuente de ingresos es el canal online y lo que comentas de la compra impulsiva para nosotros es todo un reto hacer que la persona que entra a nuestra web hacer de cualquier manera una experiencia de compra atractiva para que la compra sea lo más impulsiva posible, quizá mucho más que una tienda, porque en un solo clic puede tener el producto y lo tiene en su casa al día siguiente, entonces las marcas tradicionales se están pasando al canal online también porque la compra impulsiva se está viendo que tiene bastante éxito en el canal digital, entonces ya te digo, es lo que pensábamos que teníamos que hacer y creo que no hemos ido mal encaminados. Quizá, bueno, eso también va un poco en cuanto a la experiencia de compra, y ayer en la cena con los ponentes, creo que lo comentaba un compañero, el delegado de APD en Canarias, esto también depende mucho, entraremos luego en la parte digital de cómo se compone la web, cuál es su usabilidad, cómo hacemos que sea la compra, la trazabilidad de la compra y hasta dónde se puede convertir en este caso en una compra impulsiva o como comentaba el compañero y no voy a desvelar la marca, en un estupor para poder llegar simplemente a ver si se puede comprar o no comprar. Carlota, tú tienes amplia experiencia en el mundo digital, Plenice es otro proyecto completamente diferente, el mercado ecológico, como un nicho de oportunidades, lo saludable, lo ecológico, un estilo de vida, ¿es una moda o ha venido para quedarse? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora hay muchísima confusión con el tema de lo saludable, yo creo que todo el mundo está tirando del carro de que digo que soy saludable y me pongo el logotipo verde y ya parece que te estoy ofreciendo algo, pero por eso nosotros hablamos de que al final la comida que nosotros estamos poniendo en el mercado es ecológica certificada, es decir, es muy importante que se entienda que cuando hablamos de producto saludable, producto sano, huevos de corral, mira que no, o sea, o es ecológico y está certificado o no. ¿Y esto qué ocurre? Que yo creo que va a ser clave del éxito que puede tener Plenice en el futuro, igual que fue clave del éxito de Rusticae el haber cogido y acotado mucho qué producto es el que estoy vendiendo, ¿no? Nosotros con Rusticae dijimos, son pequeños hoteles de gama alta, con un servicio estupendo, con una decoración fantástica, y es esto, y no hay nada más. Y entonces la gente te reconoce y te identifica muy bien y dice, no, si de verdad quiero hacerme una escapada rural y no equivocarme, me voy con Rusticae, sé que ahí lo tengo garantizado. Pues esto es un poco lo mismo, el tema del well-being y que la gente cada vez se va a cuidar más en sus hábitos de todo tipo, de deporte, de sueño, de ergonómicos y de alimentación, está claro que va más, eso es una tendencia y está ya súper demostrado, no es un tema de una moda, es una tendencia y va más. Ahora, yo creo que el mercado va a limpiar y ahora mismo todos juegan a ser saludables y sanos, pero demuéstramelo, o sea, al final el cliente se acaba sofisticando muchísimo y va a ser capaz de entender una etiqueta de un producto y decir, mira, esto es una pamplina o esto es de verdad una cosa seria. Entonces yo creo que no es una moda, es una tendencia, pero creo que es muy importante apostar por algo concreto, serio, creíble y de garantía. Y en ese sentido nosotros estamos replicando exactamente la misma filosofía que tuvimos con Rusticae con este nuevo negocio. Y creemos que finalmente se nos va a acabar reconociendo por eso. Y cuando la gente ve a una máquina de vending Plenit o una máquina de vending verde, diga, no, a la de Plenit, que sé que esto es gente que está haciendo las cosas serias y que de verdad lo que me como no tiene ningún tipo de rastro químico en ningún momento de su producción. Con lo cual yo creo que aquí es muy importante estar teniendo una mirada a largo plazo y ya sabemos todos, muchos, del consumidor. Ya hemos visto en estos 20 años, yo por ejemplo de Rusticae, yo he visto muy bien cómo es sofístico al consumidor. De aquel que llegaba al principio y cualquier cosa le parecía la pera al cliente que tienes ahora en los hoteles. Que es un señor que se las sabe todas, que se ha viajado. Pues esto va a ser un poco lo mismo. Con lo cual yo creo que tenemos que tener en cuenta que viene un cliente cada vez más informado, más sofisticado y que entiende perfectamente lo que quiere y que va a comprar donde sepa que de verdad hay una garantía. Sí, quizá voy a hacer alusión a una frase que antes decía Le Rovira y es que el consumidor es nuestro competidor y a la vez es el que tiene el poder. Porque hoy en día tiene tantas fuentes de información y tantos insights todos los días que lo que es es lo que no es y no es perdurable en el tiempo. Totalmente. Borja, vuestro negocio es probablemente más tradicional. Nacéis hace 10 años en época de crisis. Yo lamentablemente no tengo la edad de Elena. No soy un milenio, claramente vos. Además, estáis en un sector de la moda de complemento con implantación propia, con distribución propia, con plena expansión internacional, en un sector en el que se mueve mucho la gran distribución y los grandes modelos de franquicias. ¿Qué modelo de negocio estáis utilizando para intentar luchar contra estos dos tipos de sectores que, lógicamente, por su capacidad de inversión, por su implantación, es difícil competir con ellos? Bueno, al principio, por una cuestión de desconocimiento, cuando entramos, utilizamos un modelo… Además, hay que ponerse también en contexto. En el año 2007, la inversión digital existía, pero la tienda tradicional era el punto de venta y sigue siendo. El otro día asistí a un evento de una peer player de estas enormes y muy conocidas que facturan miles de millones y nos decían que… Yo no tengo capacidad… Estoy aquí en la conferencia de las pequeñas, pero nos decían que solamente el 8% de las ventas mundiales en moda se hacían a través del canal online. Bueno, la tienda tradicional sigue existiendo y la gente sigue asistiendo a la tienda como un fenómeno, o sea, como una opción de ocio más. Dicho esto, es cierto que la gran distribución sigue… O sea, las grandes empresas siguen pensando en el concepto de consumidores desde el punto de vista de aprovechar economías de escala, de crecimientos comparables, y creo que no se esfuerzan lo suficiente en crear contenidos interesantes para los clientes, estar cercanos a ellos. El hecho de que nosotros vendiéramos a través de un multicanal, vendiéramos a través de nuestras tiendas propias, a través de una red de distribución mayorista, a través del canal multimarca, en el que se incluye la gran distribución, y aquí conocida como el corte inglés, lo que hacíamos era poner un intermediario, un obstáculo en nuestra capacidad de interactuar y de generar experiencias con los clientes, además de que, bueno, de que aquello hace que el proceso sea lento, en un entorno en el que, todo lo contrario, el cliente lo que busca es inmediatez, en el mensaje, en el producto. Nosotros lo que hemos decidido es desarrollar un canal propio, hemos salido de…, bueno, la gran distribución, seguimos manejándola, pero con un modelo que controlamos de alguna forma, en el que controlamos el producto, controlamos el personal, controlamos de alguna forma, y por aquí está nuestra directora de marketing, controlamos de alguna forma la promoción, la oferta, pero nos centramos en un modelo en el que somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que interactuamos directamente con el cliente, los que recibimos el feedback del cliente en tiempo real, y lo que nos ayuda a crear una relación sólida que nos permita competir contra… El tema es que si competimos en la misma liga que los grandes, con las mismas herramientas que los grandes, pues la batalla la tenemos perdida, ¿no? Lo que aporta el canal digital precisamente a este modelo tradicional es que nos permite desarrollar estrategias distintas, basadas más en conceptos de creatividad, de servicio, de inmediatez con el cliente, que es lo que nos permite crear esa fidelidad de alguna forma con ellos, y hacer relaciones más sólidas. Estamos hablando que, según el último estudio de Incipi, el grado de madurez digital en España, estamos hablando de una nota de 3,7 sobre 10, con lo cual todavía estamos muy lejos de lo que entendemos por transformación digital y cultura digital. Tenemos un problema de transformación digital o de transformación cultural. ¿Estamos quizá erróneamente lanzando un mensaje erróneo al mercado de inversión en tecnología, pero no un verdadero cambio de la cultura organizacional de la empresa y de cada uno de los que generamos el entorno de interés de las empresas? ¿Nos estamos basando mucho en la tecnología sin saber que la transformación tiene que venir acompañada por la parte cultural de la organización? ¿Alguien se lo lanza? ¿Cómo queráis? Bueno, en mi caso, yo quizá sí, quizá sí. Esto, al menos desde mi punto… Yo no soy una persona con una formación digital sólida. Lo que hago es intentar rodearme de personas que la tienen, vamos. Y intento ponerle cierto sentido común a lo que dicen, vamos. Yo creo que estamos ante un mundo un poco desconocido. O sea, yo me imagino que a muchos de colegas y directivos que están en la sala los acosan continuamente con nuevas aplicaciones, funcionalidades, softwares… Pues sí, estamos completamente, continuamente impactados con este tipo de herramientas y sentimos cierta presión a implantarlas para decir que somos los que… Luego nos reunimos en corrillos y decimos, oye, macho, es que he probado esto y esto es el agón. Efectivamente, va mucho de prueba-error. Bueno, estamos un poco en pañales de lo que parece que va a ser la revolución digital. Hay un anuncio que se emite ahora mucho de Vodafone, de Steve Wood, uno de los cofundadores de Apple, que dice que realmente somos pecarios de un mundo mejor, todos. Y es cierto, de lo que se trata es de cómo lidiamos entre ese tipo de información a la que estamos, digo, de aplicaciones, de inversión digital, cómo le ponemos sentido común a eso y cómo dejamos a jóvenes liderar la implantación, a los que están preparados de verdad, vamos, liderar la implantación de esas estrategias. O sea, en empresas familiares, y conozco el caso, suele ser más complicado, y en empresas como la nuestra, porque somos cinco colegas que hemos montado algo más sencillo. Aquí estábamos un poco a lo que hablábamos la semana pasada, las ventajas competitivas que puede tener una pequeña empresa con una gran empresa, sobre todo, y además creo que lo comentabas tú a la hora de tomar decisiones, de tener menos recursos económicos, menos recursos humanos, menos estructuras y, por tanto, mucha mayor creatividad. Sin embargo, en empresas más grandes, y creo que se ha mencionado en esta mañana en alguna de las mesas, se estaba en la disyuntiva de quién debe coger el rol y el liderazgo de la parte de las tecnologías y de la parte digital, el CIO o el CMO de la compañía. En vuestro caso, que tratamos en este caso de empresas más pequeñas y que, por tanto, de menos estructura y de menos organigrama, ¿cómo creéis que se debe desempeñar este papel? Nosotros, por ejemplo, en Rusticae, claramente toda la inversión en tecnología la lidera marketing. Para nosotros, los CTOs son unos frikis absolutamente necesarios y sin los cuales no podríamos vivir, pero la verdad es que luego las decisiones estratégicas se están tomando en marketing. También es verdad que yo creo que las empresas pequeñas, al tener unos presupuestos tan limitados, nos pensamos 40 veces cuál es la inversión, dónde vas a poner los pocos duros que tienes, ¿no? Y eso, a mí lo que me ha enseñado es que en estos... Tened en cuenta que Rusticae es una empresa que nace en el 96, o sea, empresa siglo XX, y que en estos 21 años se ha tenido que digitalizar. Entonces, hemos hecho un trabajo ahí de reciclaje, porque hemos querido también ser muy pioneros siempre. Entonces, si salía la tecnología tal, queríamos saber a dónde nos podía llevar esa tecnología. Entonces, yo al final lo que he visto es que, como hemos tenido que pensar muy bien dónde poníamos esos recursos, las decisiones no son precipitadas, y vas viendo cómo las tecnologías que estás evaluando, en cuanto pasa un poquito de tiempo, porque ese es el otro terror, ¿no? Y es que todo va a una velocidad tal, que las tecnologías se van quedando obsoletas enseguida, nos hemos evitado varias malas inversiones. Que si hubiéramos tenido la pasta, habríamos dicho, venga, esto. No, el tener muy poco dinero nos ha hecho ser mucho más cautelosos, a lo mejor hemos tardado un poco más en las implantaciones, pero creo que hemos sido más certeros, porque hemos ido viendo cómo determinadas soluciones iban cojeando, y hemos siempre intentado invertir en la que nos estaba dando más garantías. Yo creo que en ese sentido, al final, ser pequeño te ayuda. Vas un poquitito más lento, pero eres muchísimo más analítico, y mientras tanto vas viendo cómo todas estas súper novedades tecnológicas, de repente, empiezan a hacer aguas, porque muchísimas hacen aguas. Y yo creo que en ese sentido es muy importante. Y luego también a mí me parece esencial que, al final, yo en todos los foros en los que estoy asistiendo veo que, al final, es una cuestión como el futuro es digital y tenemos un gran reto por delante, porque tenemos que digitalizarnos. Y entonces me parece que se pierde un poco de vista algo que es muy importante, y es que, al final, lo digital no deja de ser el medio, pero, al final, estamos queriendo impactar a personas que son los que nos van a comprar. Y lo digital no deja de ser el canal a través del cual llegas a él. Al final, nos estamos olvidando de que lo más importante, en lo que más hay que invertir, y esto va cada vez a más, es en saber llegar al mundo de las emociones de la gente. La gente está cada vez más estresada, más ocupada, más desbordada, y tiene cada vez menos tiempo y menos tolerancia al mensaje publicitario y al mensaje superficial. Entonces, yo creo que la gran revolución, de verdad, está en convertirnos en empresas que seamos capaces de vender productos con un mensaje importante y de verdad, no marketiniano. O sea, que de verdad, en el ADN de nuestras compañías hay algo que haga que la gente se pare a mirarnos. Luego ya vemos si nos compran online o nos compran offline, pero creo que nos estamos perdiendo la conversación más importante, que es cómo llegamos a la gente, de verdad, a capturar su atención y a capturar su empatía y su amor hacia nuestra marca. Cómo conseguir que nuestras marcas se conviertan en love brand y no sea una marca más que compite en un océano rojo. Es muy complicadísimo y ya no te digo más si eres pequeño. Entonces, yo creo que las bazas que estamos sabiendo jugar los pequeños en muchas ocasiones es justo eso, que nos estamos parando a conectar con personas, independientemente de cuál sea el medio. En el caso, por ejemplo, vuestro de Elena, que vuestro canal de venta es 100% digital. Si me gustaría que nos explicases un poco en qué basa es vuestra estrategia de marketing digital y dónde estáis pegando el giro también a la parte offline, que nunca de venta, pero sí que nos cuentes por qué estáis pegando ese giro. Bueno, ya habías comentado que comenzamos 100% digital, pero en el paso del tiempo de estos dos años y medio, que en realidad ha sido muy poquito, nos hemos dado cuenta que teníamos que seguir avanzando a la vez que avanzaba la marca. Lo que estaba comentando Carlota antes de que queremos venderle a la gente emociones, en nuestro caso, creo que algo positivo que tenemos es que todo el equipo formamos parte de nuestro público objetivo. Entonces, nuestra idea con D. Franklin es vender como una comunidad de la que todos se sientan partícipes. Entonces, tenemos un público muy comprometido con nosotros, que nos escriben por redes sociales, nos mandan e-mails, son reales prescriptores de la marca. Y yo creo que esa comunidad de jóvenes que se ha creado, que deportistas, que les gustan los festivales de música, pues ahí que estamos nosotros, les gusta la Fórmula 1, queremos acompañarles a sus hobbies, a lo que a ellos les gusta. Entonces, queremos participar en lo que es la vida de un joven y me ha parecido muy interesante lo que has comentado porque lo estamos practicando también en la empresa. Las estrategias que seguimos, Luis, ¿qué me has comentado? Bueno, la primera de todas, también partiendo de que nuestros recursos eran muy limitados, los recursos de los que disponemos, los hemos puesto nosotros de nuestro bolsillo y también hemos arriesgado mucho porque no sabíamos lo que iba a pasar y participábamos en un mercado con muchísima competencia. Pero creo que decidimos apostar por el social advertising y era algo que en ese momento no se estaba haciendo. Las campañas en Facebook, Instagram, en ese caso lo descartamos, pero sí que nos estábamos dando cuenta que sí que había muchas marcas, que algunas sí que tenían tienda online, pero ¿cómo difundían, cómo hacían que la gente comprase, cómo hacían que entrasen a la tienda online? Y nosotros, pues poco a poco, fuimos invirtiendo un euro, dos, diez, hasta muchísimo dinero en campañas de Facebook. Con todo eso también es importante recalcar que Facebook quizá lo pone muy fácil a la hora de hacer cualquier campaña, pero hemos estado trabajando constantemente en saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que publicar para que llegue a un mayor número de personas y a que a nosotros nos cueste menos. Y tanto es eso que Facebook ha señalado el caso de Franklin como caso de éxito y no deja de ser una de nuestras principales canales de difusión online. Otra cosa que hacemos es, al ser tan pequeñitos, nos planteamos la idea de colaborar con marcas más grandes que no participaban en nuestro mismo sector. Con colaboraciones, con acciones de co-branding, hemos participado con Fiat, con Xbox, haciendo a lo mejor alguna colección de gafas limitadas o de productos limitados y eso a nosotros nos ha permitido que nos conozca más gente. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo nos hemos dado cuenta de que al cliente le gusta ver el producto a pesar de que luego la compra la vaya a ejecutar en la tienda online. Y nos hemos ido introduciendo poco a poco en el canal offline, llegando a tener 600 puntos de venta en España y la verdad es que también nos estamos internacionalizando y actualmente estamos en 14 países con más de 100.000 puntos de venta, pero no deja de ser nuestro principal canal el online. Es una estrategia que nosotros utilizamos porque queremos llegar, queremos que la marca se conozca más, queremos llegar al máximo número de gente posible. Incluso nos damos cuenta que la venta no es la misma en la tienda, el punto de venta que online. La gente, bueno, el comercio tradicional no arriesga a la hora de comprar un producto. Sin embargo, en la tienda online compran últimas tendencias, últimos impulsos. Entonces, bueno, poco a poco nuestro camino va a seguir consolidándolo online y penetrarnos en el offline, pero sin perder que somos una marca por player online. Muy bien. Carlota, en vuestro caso estáis hablando de una empresa B2B con un nicho de mercado muy claro que es el tejido empresarial, con unos volúmenes, en el caso de los comedores para las empresas, en aquellos que no llegan para las máquinas de vending o como hablabas antes de takeaway. Lógicamente, si tenéis posicionamiento online de un punto de vista más corporativo y de posicionamiento de marca, pero entiendo que ahí sí bajamos un poco y aterrizamos en la parte off y tú sí eres una gran defensora de algo que nosotros, lógicamente, también lo somos, aunque sea por deformación profesional y porque es parte de nuestra actividad que es el networking y el evento y en este caso es uno de ellos como herramienta de comunicación. Sí, sí, totalmente. La verdad es que nosotros cuando hemos empezado con Planet, como decía antes, hemos empezado primero con las líneas de negocio de la ciudad y eso implicaba ponernos en contacto con las empresas. Tanto para esa acción comercial como para la propia ronda de inversión que hemos levantado, todo se ha circunscrito al círculo de gente que yo conozco, que en estos 20 años que he estado en Rusticae, una de las cosas que sí podemos decir que hemos hecho muy bien ha sido la tarea de networking y cuando digo networking me refiero a una generación de relaciones de confianza. Es decir, nosotras nos hemos movido mucho, hemos estado en muchos eventos, me acuerdo pues en una ocasión que Vanesto sacó una serie de pequeños vídeos de emprendedores y hoy escribimos a todos porque nos encantaron los micro vídeos de todos los emprendedores y entonces empezamos a conocer a gente muy importante del mundo del emprendimiento en este país porque fuimos proactivas. Entonces, al final las relaciones que se han generado en estos 20 años son relaciones de confianza. Nunca jamás nos hemos relacionado con nadie con intención de ir a venderle algo. De hecho, a mí me decían tú eres muy buena comercial. Digo, no, yo soy muy buena en relaciones públicas. A mí me da vergüenza vender. Eso sí, soy capaz de hacerme amiga de cualquiera en una cena. Pero es verdad que al final toda esa inversión que no la vives como tal, tú no piensas que estás invirtiendo, pero la realidad es que después de 20 años cuando he necesitado levantar una ronda de inversión es que nos ha sobrado gente. O sea, tenemos lista de espera de gente que dice no, ojo, contigo me meto a muerte en un negocio y además qué bonito, fíjate esto, con triple impacto, no sé cuántos. Pues lo mismo con el tema de dirigirnos a las empresas. Al final descuelgas el teléfono y llamas a un CEO o a un director de recursos humanos de cualquiera de estas empresas que sabemos que tienen una sensibilidad, que quieren de verdad cuidar la salud de los empleados, aumentar el engagement de los empleados porque se les está cuidando de verdad a través de la comida todos los días, etcétera. Y la gente te recibe y no solo te recibe, es que te escucha con atención. Entonces, la parte comercial a mí me está resultando muy sencilla. ¿Pero por qué? Porque me estoy dirigiendo a muchísima gente que he conocido y con la que me han tenido una relación sin esperar nada porque de verdad que es que nunca he querido vender nada pero en el momento que he necesitado vender resulta que es la mejor inversión que podía haber hecho en todos estos años. Entonces, al final eso, más off que eso, no hay. O sea, al final, el estar con alguien, el compartir cosas con alguien, el estar cuando de repente te llaman para oye, necesito que me hagas un favor o mira, tengo este problema o tú cómo lo ves o nos tomaríamos un café y te explico porque a lo mejor tu punto de vista... Bueno, todo eso yo creo que crea ahí un activo brutal. Entonces, nosotros en el B2B desde luego estamos moviéndonos entre la gente que yo conozco, no más. Sin embargo, el B2C sí, o sea, ahí nosotros con Plenit queremos hacer un movimiento de evangelización, queremos que la gente entienda lo que significa la comida ecológica precisamente para sacar un poco del espectro toda esa confusión de la comida sana, de la comida verde, de la comida saludable, no. Que entiendas lo que significa comer ecológico y que a partir de ahí ellos sean tus prescriptores, que ellos lo pidan en sus propias empresas o que el día que se encuentren en una máquina de vending en el aeropuerto, pues identifiquen que ese es el producto de calidad y ecológico real y de garantía que están buscando. Con lo cual, es totalmente distinta la estrategia. Muy bien, vamos a ir terminando porque para hablar de dos temas muy tangibles y sobre todo porque si no, creo que no vamos a poder llegar a las conclusiones y vamos a estrenar la sorpresa. Dos temas, Borja, uno, la parte vuestra, qué parte de la office y si estáis empezando a invertir en la parte ON, también como canal de venta, no solamente como posicionamiento y luego, la última pregunta en este caso para Elena, influencers de mucho, prescriptores de nada. Estamos en un momento de sobredimensionamiento de este tipo de acciones de contenidos y acabar regularizándolo de marketing van dirigidas al canal ON. Esto es porque ya estamos establecidos en off y tenemos un desarrollo importante en off. Aquí debería romper una lanza también por los directores de marketing que es verdad que siempre están, es cierto que normalmente los que dirigimos las empresas estamos muy enfocados al crecimiento y la mayoría de las herramientas y de las tecnologías que buscamos, o sea, nos presentan muchas pero los filtros van dirigidas a cuáles nos hacen crecer más, oye, y cuánto vamos a crecer el mes que viene con esto y no nos centramos tanto en las que generan valor a medio o largo plazo y generan relaciones sólidas de marca eso ocurre mucho. Pero también va un poco relacionado con una transparencia que veíamos antes que efectivamente es que esto ha provocado una inmediata, todo tiene que ser inmediato las compañías no sé quién comentaba antes que en el año 2020 era que el 75% de las compañías que hoy conocemos en el IBEX pues probablemente no van a existir y van a estar bueno pues efectivamente somos conscientes pero con una tenemos que estar decidiendo si inversión en crecimiento o inversión en generación de valor. Elena, el tema influencer, microinfluencer que sé que es algo que tú estás sensiblemente con ese tema y además es una vuestra salida de actuación. El tema de los influencers tan escabroso que bueno parece que ha surgido una tendencia del odio al influencer pero sí que es verdad que para nosotros cuando empezamos fue una de las principales estrategias contar con ellos para que se nos conociese más. En este tiempo ha habido tal masificación de influencer la facilidad de acceso a redes sociales ha hecho que este sector pues esté un poco en el aire y que bueno pues que las empresas algunas no sepamos como podemos canalizarlo pero nosotros nos llegan diariamente decenas y decenas de mensajes de gente que quiere ser influencer pero lo que estamos trabajando es en colaborar con gente de calidad nosotros nuestra política de empresa es que no vamos a pagar a nadie todas las colaboraciones que hacemos son gratuitas por cesión de producto apoyamos totalmente que bueno pues un influencer lo consideramos como medio de comunicación que tiene todo el derecho a cobrar por el servicio que da pero nos hemos dado cuenta que hay un perfil que no está tan explotado que bueno es como tirarme piedras sobre mi tejado pero me parece también interesante comentarlo que son los micro influencers los micro influencers es un sector de influencer que acaba de que acaba de empezar que acaba de nacer que no está explotado que no ha colaborado con muchas marcas y que tiene un interés especial por por colaborar contigo y por demostrar que vale y que tu producto se puede vender en nuestro caso nos ha pasado que que bueno que que son auténticos prescriptores de la marca y bueno ya os iré contando ya os iré contando más historias porque me puedo enrollar mucho perdona Luis pero como los identificáis luego luego te lo cuento Carlota es que me está haciendo que corte yo me he quedado así si nos quedan prácticamente dos minutos no vamos a entrar en la parte de conclusiones porque creo que es mucho más importante en el hall nos lo cuenta las conclusiones están yo creo que en lo que hemos dicho en la propia mesa y yo la resumiría en dos partes una que creo que en este caso el componente más disruptivo que ha habido en el mercado probablemente viene del propio consumidor y del propio cliente que se ha atrevido a darnos datos para poder medir trazabilidades poder medir comportamientos y a partir de ahí establecer nuestras estrategias y creo que no somos muy conscientes de ello a veces y en segundo lugar es cómo podemos componer lo que es el build fact es decir toda la parte del árbol de personalidades de los que en este caso de los clientes a través de la de la introversión de la extroversión del oroticismo con la parte de build data que no deja de ser más que medir medir y medir y hay compañeros que luego nos hablarán de la inteligencia artificial y cómo podemos plantear desde la campaña hasta que medimos esos resultados y cómo podemos ir corrigiendo los errores que se producen con el camino más lógicamente las campañas que llevan en las redes sociales y esto nos lleva a una conclusión que existen datos estadísticos de que el 63% de los clics si mantenemos una buena combinación de la personalidad en este caso con los contenidos y con las campañas podremos aumentar un porcentaje importante el número de optimización de esas campañas yo creo que este es un poco el resumen Big Five Big Data y a partir de estas dos informaciones podemos lógicamente mucho más centrar cuáles son nuestras estrategias de marketing a nivel digital pues muy bien muchas gracias por escucharnos gracias a vosotros gracias